Vamos a cambiar esta bolsa de aire de esta Nissan Pyfander 2020, que ha tenido un accidente. Lo costado del volante de los dos lados tiene estas pequeñas tapas plásticas que hay que retirarlas. Adentro tiene dos tornillos de 10 milímetros. Así que con un tubo de 10, vamos a retirarlo. Así de los dos lados. Haber retirado los dos tornillos, ya debería salir. Ahí está. Ahí está la bolsa retirada. Ahora con una pequeña herramienta de gancho, vamos a sacar con mucho cuidado a levantar los seguros de las conexiones eléctricas. Y tener mucho cuidado de no romperlas. Bueno, estas no se pueden sacar porque en el momento del impacto esto ha levantado mucha temperatura y las conexiones se pegaron a la bolsa ya rota. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser medir el spring y cambiar. Pero bueno, se complicó. Pero así se saca la bolsa, así de sencillo. Se cambia las conexiones a la bolsa nueva y listo. Pero acá el trabajo se complicó y se estiró un poco más. ¡Gracias!